En octubre todos los jueves, son jueves vital, significa que en la consulta ginecológica se incluye sin costo un papanicolao, exploración mamaria y exploración de la tiroides. Y esto lo hacemos porque pretendemos detectar o ayudar a prevenir los tres tipos principales de cáncer que afectan a las mujeres mexicanas. Cáncer de mama, cáncer de tiroides y cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino está asociado principalmente a una infección por virus de papiloma humano. ¿Y cómo podemos detectarlo? Pues mediante la realización de un papanicolao. El virus de papiloma humano es un microorganismo que se transmite solo mediante contacto sexual, de manera que desde que una persona inicia su vida sexual, tiene altas posibilidades de tener contacto con este virus. Y se ha relacionado en casi el 100% de los casos con el cáncer cervicouterino. Es importante recalcar que el virus de papiloma humano puede transmitirse vía sexual a pesar de usar preservativos. Uno de los mitos que se ha escuchado es que el virus de papiloma humano le da o afecte a las personas que tengan muchas parejas sexuales, es decir, a las personas que son promiscuas. Sin embargo, es importante recalcar también que aunque tengamos una pareja estable, una sola o dos parejas sexuales en toda nuestra vida, podemos tener contacto con ese virus. La infección por virus de papiloma humano afecta tanto a hombres como a mujeres. Desde luego que a las mujeres se las manifiesta más que a los hombres, pero nos afecta a ambos. La forma más común de manifestación de infección por virus de papiloma humano son las verrugas en genitales. Claro que se puede notar más en los hombres porque los genitales son externos y se notan menos en las mujeres porque sus genitales son internos. Si a alguien de ustedes les han diagnosticado o identificado lesiones por virus de papiloma humano, es importante que a su pareja también les sean practicadas pruebas. Entonces, ya comentamos de la asociación del virus de papiloma humano con el cáncer cervicoterino, pero hay otro factor de riesgo que es el tabaquismo, es decir, fumar es un factor de riesgo también muy importante para generar un cáncer cervicoterino. En CREAFAM para detectar cáncer cervicoterino realizamos la prueba de papanicolau y una prueba molecular para búsqueda de BPH y con esto identificar a los pacientes que tienen riesgo. ¿Qué es el papanicolau? El papanicolau es un estudio que consiste en la toma de una muestra directa del cervix, se envía al laboratorio y en el transcurso de aproximadamente una semana tenemos resultado. Se puede agregar una prueba molecular en el mismo momento de la toma de la muestra, esta va a tardar más tiempo, va a tardar aproximadamente tres semanas en darnos un resultado. La ventaja de agregar una prueba molecular es que podemos identificar si nuestra paciente tiene asociado al virus de papiloma humano y qué tipo de virus de papiloma humano es el que esté presente, si es de alto riesgo o de bajo riesgo y con eso ponerle más énfasis a las revisiones de nuestras pacientes. Durante los joven vital además de ser un papanicolau también hacemos una exploración mamaria y una exploración del cuello para identificar alteraciones en la tiroides. Si el profesional de la salud que está con ustedes identifica alguna anormalidad le sugerirá hacerse algún estudio complementario para descartar problemas mayores. En la mayoría de de los casos encontraremos que todo está bien, cuando suceda lo contrario y detectemos alguna alteración entre afán podemos realizar los estudios necesarios teniendo la seguridad de que estaremos acompañándolos en cada paso de este proceso. Recuerden que durante octubre todos los jueves son jueves vital. Las esperamos para su evolución integral. Tomen en cuenta que prevenir es mejorar tu salud.